¡Oooow! Que viene señal, el signo. Anjalt explota. Para desgracia de sus... No habéis tenido el puto así, os cojones. Oye, a mi muerte hay guerra y sucesión entre Colombia y Suecia. Por eso es de ser un pez. Si no puede, ¿cómo va a defender? ¡Hala, hala! ¡Fastismo! ¡Fastismo! ¿Y eso para quién fue? A mí no me dio tiempo a leer, me cago en la... Tío, Madagascar parece Angola, en serio. Todo ahí en guerra contra todos, muertos por todos lados, guerra... No sé, Yangon, pero si quieres dármelos a mí... Portugal, que rule ya la destitución, ¿no? Por favor. Un añito. Oye, por aquí está... Que no me apetece pagar. Por un añito. Por aquí ya está expandiéndose ahí hacia el Nord. Sí, por Moscovia también y por Juanpur. No, de aquí menos los que estamos al Nord lo tendréis... Y a Perse también, a Perse también lo ha llegado, lo ha desarrollado. En serio, ¿por qué coño? En Moscú el colonialismo. Es Juanpur lo que ha desarrollado. No tomarlo, simplemente necesito fondos para la institución. Y qué mejor pagar fondos que Kiva. Bueno. A lo mejor creyó su pasta. ¿Qué? A lo mejor creyó su pasta. Y además así le convierto... Esto es la forma activa... ¿Qué? Si es luz que tiene es una mierda. Ah, la vas a convertir. No, porque ya convertí en la orden libona. Le pediré cosas de prestigio. Si es que no te vas a ganar. ¿Qué haces? Espera. Ah, vale. Que es un... Es un logro. ¿Qué logro? No, que ya convertí en la orden libona. Así que no tengo que hacerlo. Hombre, Salomón. Salomón segundo va a subir al trono de tiope. No, perdón. Segundo no estoy cero. Tú sí que eres Salomón. Salomón tercero, gilipollas. Vamos, que si me quieres... Mira, te juega otro hit al final de FK. A ver, moverte, a ver. Deja de hacer el tonto, hombre. Duras de clara, Salomón. Eso es un casus belga, eh. O sea, aquí hay marroquíes paseándose por mis costas. Hola. Me dejáis uno de esos cascos tan guapos, es para mi mujer. Un chavo narquero está tope. No, Fabián. No lo comentas. El que está tope salí con el paxismo. Sí, sí, vas a reventar el teclado, ¿porque tienes una maquina de escribir de estas de los señores Pente o cuáles? Pues tienes indicadas ¿Porque no sé yo, tengo una etiquetilla? Trajaron, estoy eliminando a los coptos de Armenia, de las zonas que tengo yo ¡Noooo! Lo siento No Por dios, los suplidos Ala, sabía que a mí iba todo Sabía Bien Lo sabía, lo sabía Amigos Por fin tengo amigos ¿Qué? ¿Con que esto has salido? ¡Vamanis ahí a tope en guerra con otro niño! ¿Para qué necesitas eso, Francia? ¡Qué bonito es el cero que puzas nueve! Porque puede Y es Francia No sé, me pide acceso, como si lo necesitara Y si lo vas a negar El amo manda El amo es bueno No quiero que nadie toque a Almería Que hace mucho calor En serio, pero ¿quién es el Dark Father ahí? Yo soy... No sé, pero... Dark Father Ya lo sé, a venderla Ya lo sé Yo como mucho soy Jar Jar, pero... No sé para qué quiere Francia acceso Para... Asediar a Almería que no es ni fuerte Si yo a Francia no le hago preguntas Yo le digo sí señor Yo le he rechazado y me he roto Mira que guay me va esta guerra que sí puedo ver provincias Pero si tiene... 3K El ejército grande lo tiene en la mancha No, no, ahora me enfado y no te mando Ahora me enfado y no respiro Bien, colorismo Ah, es que Kiva no estaba mal de venir, ¿eh? Joder Como cuando alguien se come un plato de algo La verdad es que me gustaba mal A ver, saco ya que esta mejor A ver Portugal ¿Qué pasa? Podemos hacer un trato de paso de tropas Porque estoy hasta la... ¿No quiere, qué? Paso de tropas Tropas ¿Qué quieres hacer de paso? A ver, cuenta Pues si te vas a... De usar los barcos para cruzar de aquí Durante la Ceuta, la verdad Pues no tengas barcos O me das acceso No, hombre, no Cuando no tengas barcos yo te doy acceso Por ahí debe esta Erdogan Madre mía, Azteca Desde que le veo no dejo de ver mensajitos de No sé qué Bueno, no sé quién Azteca está declarando no sé qué No sé qué ¿Qué quieres? Es mi vida Yo no le he enviado para ti todo Comparte el mapa ¿Para cambio de dinero? Más bien sería O lo comparte o lo rombo Azteca Ojalá que sea un peli de mapas No, a mí no me comparte mapas ¿Para mí no me comparte mapas? Yo no le quiero compartir mapas ¿No tienes dinero que dar por mapas? Y así te dejo ver toda Europa No tengo dinero que dar Por lo que sea ¡Qué coño! Acaba de decir que te de 600 Si me mandas 2 millones de mujeres, tampoco tendría dinero que dar. Se me acaba de morir, o sea, se me acaba de morir el rey. ¿Quién es? A ver, ¿sabes? Uh, a tu muerte sube... Creo que sube cuando era Fomelania, que resucitaba entre Moscovia y Colombia. Nada, tiene 16 años este, así que no se va a morir. ¿Por qué me coñazo de sillo? Pues deja de atacarme. Eh, a Benje, vamos por los mamelucos, estoy aburrido. Espérate... Poco a poco, ¿vale? No me voy a por ella, no te invito a la fiesta. Pues vay de solo, si puedo tú puedes. Si tú puedes, mientras no le coges a Alejandria, no se va a enfadar contigo. ¡No! ¡Qué asco de embeldo, Dios mío! Eh, tío, ¿que quieres ir a por los mamelucos? ¡Hombre! Tal vez interese yo en vez de los humanos. Tú, tú quedate ahí. Y el mío, yo sí que tengo malos eventos. Por cierto, todo el rato perdiendo puntos monárquicos. Es otra mierda, a mí me da la energía entre morir, perder puntos monárquicos, morir o perder dinero, morir... Pero a mí me faltan un huevo. ¿Que te falta un huevo, pobrecito? De puntos diplomáticos. Ah, vale. Especifique, por favor. O, bueno, puntos monárquicos en general. Min considera mis convidios de interés vital. A mí me ha salido una carta de victoria en Min y yo, pues. Sí, yo la voy a conseguir. ¿Y si me ha liado con Min y se lo tiró a Aldo? ¿Qué? Y Corea se ven de ventasar otra vez. Ahora mismo, Lacros y Tijero, con Tunia. Si me ha liado con Min y se lo tiró a Aldo? Adiós, casi un poquito más. ¿Qué? ¿Un poco no? ¿Qué? Iberia, que mola. Estoy un poco malo, si quieres. No, Min no me quieres. ¿Alguien me ha descubierto a Australia? No. ¿Australia no? ¿Por qué tú? A mi punto. Bueno. Pues ya no se llama Australia. Ahora no a Niponia. A Niponia no a Niponia. Oye, pues le pega, eh. Australia iba a ser suelto, pero bueno. No, no. Si quieres colonizarla, colonízala. Pero se va a llevar no a Niponia. Y el mapa de jugadores da un poquito de miedo. El azul. Ya, pero... Me ha ponido toda la sursi de Etiopía. Es claro, sin casualidad. No, por ejemplo. O Alessandria, un nuevo monarca portugués. Coño, que hacen toda salida. Ya ha salido bien, eh. Hombre. Soy de Ligo y no voy a saber largas portugués. Pero Min juego bastante, eh. De ahí de Sevilla. Sevilla. Sevilha. Sevilha y Adel. Sevilha. Sevilha. Oye, a usted la está pasando putas, eh. A usted la está pasando mal. Con el reformismo. Y Fabián dice que no lo está pasando. La que me ha tirado. Ya ha dado todo menos. En Tirol le baja los bienes producidos. Pero es que tendría... A mí la opción. ¿Qué está haciendo? Humillándola. A ver si tiene la música de fondo. ¿Quién y por qué tiene música de fondo? Eso es. Si puede ser rival de Baviera. Es como si fuera ópera. Bien. Ocupé la capital de Corea. Para ti todo. Que es una donación. Para poder aceptar el colonialismo. Si. Tengo deudas. Pues tú verás. Me puedes poner las deudas. Si quieres. Bullying contra Baviera. Pero a ver, Pati. Todo. Siempre puedes decir que han desaparecido y ya está. Pues me daña. Ya vas allá. Comer de un consejero de estos de mejorar relaciones. No tengo. Pues búscalo. Y declara en el UVEC. Tienes que comerte el UVEC. No tienes que comerte el UVEC para nada. Tienes que comerte el UVEC para nada. En absoluto vamos. De hecho ya tengo reclamaciones. Pues muy bien. Antes de que lo suele comer esa gentuza llamada Pati y todo. No entiendo tu relación con Pati y todo. Le llamas gentuza. Le habría no sé qué romper alianza. Luego le pide ayuda. Lo tuyo. Lo tuyo. Tú eres una llandere de manual, eh. Y después es aliado de él. Que... Bueno, ya lo he dicho. Pero vamos. Es un Fabián. Nada más que decir. Hay que te declarar. Si. Puedo declarar, ¿verdad? Que hacen caso sueño. Bueno, Trajano. Cuando quieras declarar a Mamelucos me lo digo. Estoy ocupado. Si era con el tema automático. Todavía yo con Mamelucos. Qué interesante. Qué puto pedazo de evento. Me gusta tu actitud. Me gusta tu actitud. Banco Nacional. Nada de lo que me sube la corrupción. Nada de lo que me sube la corrupción. Nada de lo que me sube la corrupción. Hala. Adiós deuda. Bien. Adiós. Punto monárquico que había ahorrado. ¿A todos? ¿Todos? ¿Todos? ¿O qué bien? Venga, Mink. Sabes que quieres ser mi aliado. Adiós. ¿Qué? Holanda. 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 ¿Qué? Holanda. No, eso no puede ser. ¿Qué ha pasado? No puede ser. ¿Qué? Uy. ¿Lo estoy automáticamente? No. En guerra. a la islaterra yo que soy amigo y está ahí declarándome que no tengo a mí me van a romper el culo lo interesante va a ser quien se quedará con cádiz quién se quedará con la mina de oro de la mancha etiopía no la verdad es porque va a quedarse la portugal y lo que no sé por qué francia no ha pedido nada para él que mola ver cataluña si sabes pero porque francia quiere solo te la vas a leccionar algún día álvaro hombre aparte de los dineros no sé si yo dedicar un vasario de alguien que es tributario de mí ni se mete oye persa que opina del pnc o te ha hecho ahí en casa que me lo venga las duras rimas de clara saos que chulitas fabián también estoy practicando para cuando me quede con tus costas en la nación de las 50 y en la gente alguien me da pasta ya que le dais subsidia para ti todo no hay nada que te lo he dicho aléate conmigo y podemos cepillarnos juntos y por cierto ya se ve escogido cacho en correa vaya desesperación oye a ven ya pedo a fabián demasiado contento prepara las tropas vale a mí me declaré y también me pese a mí me indica y está por moscú eh directo sin alceso y sin nada yo sí vamos yo sí matamos a mil puntos sí pues es que vamos hasta que no tenga colonias no puedo es el tío más pesado con mil que he visto en mi vida claro o qué bien mis rebeldes se pelean entre ellos pues sabes lo que tienes que hacer pomerania conseguir más prestigio como tienes menos 4 pues consigue más prestigio y al menos espalda qué tal el turismo sueco por los incas tío mi rey mi rey tiene un nombre sin demasiado resultado estoy buscando aquí el dorado y cosas de esas pero no qué tal es la muerte de tu rey no te hace gracia lo que pasa oye abeto abeto en etiopía cae una especie de título tipo príncipe o algo o que se le puede venir a un tributario que cambié de rey que no ya pero vos es que aquí no es cierto vea para ti todo hasta luego jajajaja deja de hacer el tonto macho se ha olvidado algo se pica no es para ti todo cuando lo cambian de canal jajajaja oye no que he parido aquí ese jefe temperatura corporal ha subido hora del rey de omen cual os vais a pegar por garantizarme ahora o que no es mío no es mío no es mío te cagará te lleva a alguien a pegarme ahora mismo al tributario no se puede pedir que cambie de revista a cuánta gente te ha garantizado ya dos no loca es toda mía portugal no hay quien más no portugal no tienes 11 tío por dios filaterra que hace momentos y tus amigos de áfrica del norte polonia esta en una guerra contra que coño por lo menos si contra silesio esto es tampoco rojo bueno mi show bueno pero yo espero que recuerdes palas que yo fui primero oye alguien ha visto que silesia la ha declarado como un loco a moravia oye pero si si y silesia es imperial así que y porque no me ha llamado a la guerra al imperio aunque esté aliado con polonia eso no tengo yo porque no me ha dicho nada mmm alguien me hace un préstamo de 200 ducados creo que si eres aliado pues no si si tiene sentido aunque sea aliado no importa ya tío y la corrupción me sube pero los disciplinados mercenarios me veo un poquito putre pero no sé es que no sé hombre sobra el dinero es bastante mucho eso significa guadaña no? no sé no dinero a ver tengo algo de mercenarios porque lo cambiaron ahora al clan que van siempre en el frente ¿sabes? si moran los mercenarios a mi me parece bastante bueno es que como no sé muy bueno vale si eres moscovia no si eres moscovia no si eres moscovia no porque me ha salido la misión de suscribir el ganato del crimen llevar mercenarios que moscovia es un poco raro vale hay que tener mercenarios a ver si puedes matar gente normal claro vale uff gracias coño necesitaba eso eh pero a cuanto? a ver bueno bueno da igual lo que que ha pasado? ah hijo de puta hay que decirlo mas pasa vete chan solo pido eso joderme porque no me quieres tío no lo entiendo joderme porque no me quieres tío no lo entiendo vale que muy bien tío y ya 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 para ti todos por eso lo necesito pero si polonia se come silencia que van a hacer? el papa era un jugador depende mira si si polonia alianza ni me ha puesto de rival si polonia de la paz se comerá un cachito de silencia pero no creo que se la de intenta que no se enfare mucho pero que coño? lube 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 que te estan metiendo ya en camisa dulce varas